Hoy hay un estreno que tengo que adelantar, que tuve la oportunidad de poder ver y simplemente quedé enamorada y enamorada de cada uno de sus personajes. Y para qué decir del trabajo que existe detrás siempre de Maite Alverdi y Cristian Leighton, que tú tienes el honor, Simón, de estar con ellos. Sí, acá estamos, en la otra ala de nuestro estudio, un honor que estén con ustedes, porque tenemos estreno este domingo, pero quiero que veamos un adelanto de lo que vamos a poner en pantalla de Televisión Nacional de Chile para luego comentar y hablar acá con sus protagonistas, porque es una verdadera joya audiovisual, un testimonio de vida a la que se va a poner en las pantallas de TVN. Ponga mucha atención. Ahora vas a poder quitar. ¿Tienes un sueño pendiente? ¿Mi sueño? ¿Sueño? Mucho. ¿Cómo te imaginas que sería tu casamiento? Me gustaría hacerlo en una iglesia y al lado mi pareja, por supuesto. Hecho de menos, una vida amorosa más activa es posible. Pero es como sacarse la lotería, mi hijita lenta. Díjeme solita, ¿no? Si tuvieras que pensar en qué tipo de retrato te gustaría tener. Fíjate que como un desnudo, pero un desnudo artístico, por supuesto. Que me vean las arrugas, que me vean tal como soy, no importa. El espejo es una mierda. Está ahí todos los días, te va mostrando el mismo hueón nomás. Cuando el Pelli me dijo de organizar su propio funeral y que hablara como la despedida de él, le dije, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué me preocupa hoy? Morir solo. Eres una aficionada a la lectura de novelas policiales. Sí. ¿Yo tengo que ser el asesino? Si pudiera llegar a una otra tierra, sería, pero, el hombre más feliz del mundo. Este es mi planeta. Este es tu planeta. Y vamos a hacer un viaje por el espacio. A los 104 años actuales. Increíble. La vida es sueño, es poesía, es encanto, es emoción, es amor. ¿Vamos a consumar su amor? Es entrega. Uno vive soñando, de una manera o de otra. Pero el sueño, hay que irlo construyendo. La actitud de la gente que goza y que tiene sueños, esa gente vive. Porque uno nunca debiera dejar de soñar. Pero cuando a uno le toca una vida un poquito difícil. O sea, si tú no lo haces, te quedas en el barro. ¿Y te imaginarías, por ejemplo, que tuvieras una conversación con tu abuelo? Tú eres mi abuelo, soy tu nieto. Lo están haciendo muy bien, han progresado mucho. Porque la realidad no está aquí, está allá. ¿Aló? Es que estamos en plena era de Bascón. Fuerte el aplauso, ¿ah? Yo les decía, una verdadera joya. Se ponen los sueños de que muchas veces uno no escucha o olvida. Ahí, en primera línea, en la televisión pública. Quiero escucharlo a ustedes. Por favor, que nos cuenten un poco de lo que nos vamos a encontrar este domingo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estrenar. Esta es una serie que invita a personas grandes a soñar, porque creo que nunca dejamos de soñar. Y es una serie que juega a hacer sus sueños realidad. ¿Eso vamos a ver? Sí, eso vamos a ver y vamos a ver sorpresas. Y yo creo que también es el fruto de un trabajo de equipo. Y también nos hace mucho sentido hacerlo en Televisión Nacional, porque es una propuesta de integración social e inspiradora, que yo creo que son elementos centrales de la misión de una televisión pública, en la cual creemos. Y además es una temática que nos parece fundamental tomarla en serio, dado que es un país que está envejeciendo avanzadamente, pero hay que tomarlo con un desafío con muchas aristas, digamos. Muchas veces he escuchado esta queja, a comillas, a los viejos no nos escuchan, no nos toman en cuenta, no nos valoran. ¿Es parte de la demanda que ustedes escucharon para poner esto en pantalla? Totalmente, yo creo que es un espacio de escucha, es un espacio de conversación, y es un espacio donde se rompen todos los estereotipos de la tercera edad y con muchos temas tabús también, como hablamos de sexualidad, hablamos de amor, hablamos de muerte. Y yo también me sorprendí con las respuestas que fui encontrando, y con mucha gente muy satisfecha con su edad y con su vida y con la etapa que están viviendo. Entonces, para mí también fue un viaje de romper mis prejuicios. ¿Para ti, Cristiante? Sí, yo creo que eso fue un... De verdad es una experiencia para nosotros muy enriquecedora, porque además tenemos esta tendencia a tener hacia las personas mayores o una mirada victimizadora, o una mirada distante, incluso a veces cínica, y yo creo que eso para nosotros que... Y eso tiene que ver con una cosa que es de la cultura occidental. O sea, hace cien años, la mirada occidental en una sociedad industrial pone a los adultos mayores y a la gente que tiene más tiempo en una especie de horizonte de irrelevancia, y esa es la mirada que hay que ir cambiando, porque obviamente todos vamos a llegar a la mayoría de edad, y además van a ser cada vez más personas las que van a ingresar a este grupo etario. Es importante relevar también que hay fondos del Consejo Nacional de Televisión, que hay una apuesta para promover y visibilizar estos temas. Me parece súper relevante también eso. Sí, es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Televisión, y que creo que, por supuesto, los fondos públicos y la televisión tienen que darle espacio a estas temáticas, y a este tipo de personajes que suelen ser invisibilizados y que no tienen espacio. Y acá, claro, como te decía, es un largo espacio para conversar, comunicar, y creo que es una serie también con mucho humor, que tampoco se trata a las personas mayores con humor, entonces es una buena invitación para pasar el domingo. ¿Hay mucha talla, Cristian, como protagonista ahí también de esto? ¿Cómo lo vives tú de ahí? No, yo lo veo bien. En general creo que estamos en una... O sea, a mí lo que más me alucina de esta serie es la reunión de talento y de esfuerzo creativo. Con la Maite también fue un desafío para nosotros trabajar juntos, y yo le agradezco mucho su generosidad para poder que nosotros combináramos, digamos, porque pertenecemos también a generaciones distintas dentro de lo que es el cine chileno. Y eso es muy bonito, y es lo que está pasando hoy día con el cine y la cultura en Chile, que somos capaces de generar y producir cosas muy potentes que están llegando a muchas audiencias, y tenemos que creer mucho en eso y además invertir mucho. Llamemos al Estado, al CNTV, a incrementar los recursos, a apostar más por la televisión de calidad, porque eso nos da mucha identidad y además que genera muchísimo trabajo. Hoy se trabaja un conjunto, dos generaciones, lo vimos en el Festival de Viña, por ejemplo, los Bunker, Iyapu, Chris Boudou, se ve ahora en el cine, se pueden mancomunar esfuerzos, distintas miradas. Se puede y se generan cosas impresionantes. Yo creo que en nuestro encuentro en esta serie también nos pasó que tiene un lenguaje muy original en la forma de construir estos sueños en escenarios, en fantasía, y también estamos muy acostumbrados a ver documentales muy tradicionales en el seguimiento, en la entrevista, y acá estamos jugando en un formato que también es nuevo y que surgió de este encuentro. Les damos un aplauso todo acá, a todo el equipo, porque es el gran estreno de esta serie, La Vida es Sueño. Próximo domingo puedo hacer una patrullez, puedo ser el director de ustedes dos, y vamos a poner al medio a esa pluma, nos vamos a despedir, y les damos el mayor de los éxitos porque es una verdadera joya. Viene llegando de los ojos, viene llegando, se quita acá una trayectoria, pero maravillosa. Y con este aplauso le damos todo en éxito para que con las pantallas de TVN, este domingo a las 22 horas con 35 minutos, se ponga ahí, donde merece estar, en la primera línea, las problemáticas y todo lo que tenga que ver con la denominada tercera edad a adultos con experiencia. Dígalo como usted quiera, pero gente grande que tiene una vida que contarnos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos, estamos acá haciendo buenos días.